La Orden de Ayala presenta Mensaje de los Ángeles con Mónica Feria. Hola, ¿cuántas veces agradeces al día por las cosas buenas que te han sucedido? Apuesto que quizás se te ha olvidado, pero bueno, no hay problema, todo está bien. Es parte de tu proceso a veces no agradecer, pero en este instante es momento de hacerlo. Quiero invitarte a que cierres tus ojitos y recuerdes cinco cositas maravillosas que te hayan pasado durante esta semana, durante este mes o quizás durante hoy. Vas a recordarlo y vas a decir sí, gracias por, gracias por y vas a recordar cada suceso, al menos cinco. Agradece en la mañana y ¿por qué no? Agradece antes de acostarte. Recuerda que es importante elevar tu vibración, es importante elevar todo lo que está dentro de ti y cambiar la química de tu cuerpo, la química de tu cerebro. Hoy vamos a ver qué dice tu ángel, los ángeles que te acompañan. Recuerda que tienes un grupo de ángeles, no importa la cantidad, no importa si son uno, dos, tres, es una conciencia. Tú tienes también tus guías espirituales, tienes series de amor y de luz que te acompañan. Reconectate con ellos a través de la gratitud. Pero vamos a ver qué dice el mensaje el día de hoy. Habla con claridad el arcángel Gabriel. ¿Qué te dice el arcángel Gabriel hoy? El arcángel Gabriel es precisamente el ángel de la comunicación, la conciencia, los mensajes, la comunicación. Es hora de expresar lo que sientes, es hora de agradecer, expresa al cielo. Gracias por tal cosa o por lo que he recibido. Gracias por lo que va a suceder. Piensa en todo lo que te gustaría que pasara. Gracias porque puedo viajar. Gracias porque la salud de mi ser querido está. Gracias porque la salud de mis animalitos está. Gracias por las soluciones. Gracias Dios, gracias, gracias, gracias. Es importante agradecer. Y algo muy importante. Quiero invitarte a que tomes un vaso con agua. Vas a llenarlo precisamente de agua. Y vas a escribir en un papelito una frase. Y al siguiente día te vas a tomar ese vasito con agua. Puedes esperar quizás una, una, dos a cuatro horas si quieres tomar el aguita ya. Si no, puedes esperarlo al siguiente día, pero lo vas a tapar. Y vas a colocar la siguiente frase. Vamos a colocar aquí el oráculo de los mensajes del agua del Dr. Misawemoto. Entonces vamos a ver qué mensaje te va a llegar para recordar la gratitud. Y la palabra es emoción. Mira este cristal. Obsérvalo. Conéctate con este cristal en este momento, con esta geometría sagrada. Recuerda que tu emoción es importante. Eleva tu emoción. ¿Qué emoción quieres sentir? Coloca emoción de alegría, emoción de paz. ¿Qué emoción quisieras escribir? Recuerda, en un papel lo escribes, emoción y la frase que te gustaría elevar. Colocas tu vasito con agua, lo tapas y el siguiente día lo vas a beber. Hazlo por cinco días y no te darás la diferencia. Y recuerda, los ángeles del amor siempre están contigo. Feliz día. Mensaje de los ángeles con Mónica Feria.